Gracias al apoyo de la maestra Carmen Sánchez Parada, directora de la Coordinación General de Fomento a la Lectura de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, por primera vez se llevó a cabo la Feria de Libro en San Pedro, Itzlahuaca, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal, Roberto Pérez Delgado. La lectura es la fábrica de la imaginación. Leer te lleva a lugares imaginables. Leer es soñar con los ojos abiertos. Aprender a leer es encender un fuego y cada sílaba que se dentrea es una chispa de magia cuya duración es la vida misma. Entre risas y gran emoción, se realizó la presentación del capitán Miguel Tic Tac y la escritora infantil Aélie Barbosa, mientras que la banda infantil Squiddy hizo bailar a todos con su música y divertidas dinámicas. El escritor e historiador Pedro Salmerón no se quedó atrás, pues cautivó con la presentación de su libro Cabeza de Villa, así como el grupo del Teatro Gelaguetza de Palabras y Señas con la obra Entre Latitudes y Sueños Migrantes. Asimismo, con diversos talleres se despertó la creatividad de las niñas, niños y adolescentes. En este encuentro con la lectura se contó con la presencia del licenciado Sergio Barrera Mejía, titular de la Coordinación de Bibliotecas Públicas Municipales, el maestro Leonel Manzano Sosa, subsecretario de Fortalecimiento Académico de la SEP en Oaxaca, y la diputada local Nancy Benítez, mostrando el interés del gobierno estatal y municipal por fomentar el hábito de la lectura desde la niñez, siendo una actividad importante para el desarrollo intelectual y cultural de todas y todos. Gobierno Municipal de San Pedro Hitzlahuaca, Administración 2023-2025. Juntos transformaremos nuestra historia.